Ya regresamos aquí a la revista de la una y entramos a la zona de juego y hoy, bueno, pues por supuesto hablar de la final del fútbol mexicano, la final del clausura 2017, en donde, bueno, pues las chivas de Reyes del Guadalajara rompieron 11 años de sequía, 11 años sin títulos, sumaron su campeonato número 12 dentro de la considerada época profesional, igualando a las Águilas de la América como los equipos con más campeonatos durante este, durante este periodo, durante este periodo de tiempo y, bueno, pues por supuesto también chivas consigue el doblete, había sido campeón de copa, ahora se convierte en campeón de liga, es el primero que lo consigue en esta nueva era del torneo de la Copa MX y, bueno, pues también siendo, por supuesto, en los torneos cortos, ¿no? Entonces, pues el equipo de chivas siendo el equipo más regular en este semestre, consiguiendo los dos campeonatos, el título de liga y el título de copa y, bueno, pues resurgiendo también una gran época para un equipo que, pues de los considerados grandes sin duda alguna, la eterna polémica de cuál es el equipo más grande, América-Chivas, a final de cuentas, hoy por hoy, Chivas se confirma como el mejor equipo mexicano y, bueno, pues ahí está el título de copa en primera instancia y ahora el de liga. Para hablarlo, bueno, pues tenemos en la línea telefónica a Luis Castañeda, de la comunidad deportiva de Dale León, para también, por supuesto, hablar de este tema. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Luis Omar, amigos de Zona Franca, buena tarde para todos. Así es, dirá Jorge Vergara y dirá Matías Almeida que el gigante despertó y la verdad es que no hay motivos para decirles que no tienen la razón. Chivas que se termina por llevar en esta clausura dos mil diecisiete, tanto el certamen de copa con todas sus bondades, como la propia liga con también, pues todos los asegúnes que puede tener a lo largo de todo este torneo. Un proyecto al que le ha invertido mucho dinero, Jorge Vergara, hay que decirlo, ochocientos millones de pesos prácticamente en refuerzos en los últimos años, que terminan finalmente por darle rumbo a un proyecto que tuvo muchas críticas, que tuvo también muchos detractores y que hoy por hoy le ha dado la razón al conformar una plantilla de jugadores muy jóvenes, muy talentosos y de otros elementos que buscaban también una revancha profesional y que se han convertido en estos veteranos que arropan justamente a los juveniles del conjunto de las Chivas, gente como Yair Pereira, gente como Osvaldo Alaniz, gente como Rodolfo Cota o el propio Carlos Alcido, quien termina por levantar este título número doce, que hoy por hoy pues ya los tiene ahí peleando justamente en igualdad de condiciones o en igualdad de matemáticas con las Águilas de la América como los equipos más ganadores. A mí me parece, Luis Omar, que hoy las Chivas son campeones sin ningún asterisco que ponerle. Se lo llevaron al menos los dos torneos con autoridad y de una forma bastante interesante jugando muy bien al fútbol, me parece. Sí, me parece que, insisto, Chivas es el equipo más regular, por lo menos en el último semestre, sin ser arrolladores, sin ser un equipo que imponga de sobremanera sobre el rival como, por ejemplo, sí lo hizo Tigres durante, por lo menos hasta las semifinales, en el cierre del campeonato y hasta la ronda de semifinales. Pues Chivas fue constante y consiguió el campeonato. Muchos habló de lo que había pasado en el duelo de ida, en donde Chivas se mostró mejor sobre la cancha y únicamente unas distracciones al final del partido hicieron que Tigres, con dos goles de Guignac, pudiera rescatar o pudiera pensar en vencer como visitante a Chivas en el juego de vuelta y pensar en el bicampeonato. Sin embargo, no ocurrió así. Chivas también dejó en claro desde el principio del partido de vuelta que iba por el campeonato, el gol de Alan Pulido así lo demostró y, bueno, pues a final de cuentas les alcanzó, ¿no? También con un gol de José Juan Gallito Vázquez, este jugador celayense que, bueno, consigue su tercer título en el fútbol mexicano. Así es, todos anticipábamos quizá que los Tigres iban a pasar por encima de las Chivas o que la balanza estaba más inclinada hacia el lado del conjunto universitario y en el partido de ida las Chivas dieron un golpe de autoridad y demostraron la gran valía que tiene este plantel. A Tigres no le alcanzó para levantar el título jugando bien 15 minutos, Luis Omaríez, que me parece que la escuadra de Tuca Cerreti dejó de hacer muchas cosas, oportunidades que aprovecharon las Chivas. Fueron estos cinco minutos de André Pierre Gignac en el partido de ida, ya el final para empatarlo, y justamente estos últimos minutos de la vuelta, cuando mejor se vio la escuadra que dirige el Tuca Cerreti. Muy complicado competirle entonces hacia las Chivas cuando no terminas por ser el equipo arrollador que fuiste a lo largo de toda la liguilla y es que recordemos que Tigres le pasó por encima a los rayados, le pasó por encima a los cholos de Tijuana como superlíder y en teoría parecía que ellos iban a ser los bicampeones del fútbol mexicano. Bueno, como tú bien lo mencionas, las Chivas sin ser arrolladoras, sin ser un equipo aplastante, sí fueron efectivas y Matías Almeida tiene ahí el gran premio a una gran labor que ha hecho desde su llegada al rebaño sagrado que hoy por hoy puede entregar buenas cuentas, dos títulos de Copa y una de Liga durante su manejo de esta escuadra del rebaño sagrado. Y también un ejemplo más de que daba resultados el juego en conjunto que las individualidades. Tigres realmente, bueno, pues la individualidad de Guiñac en el juego de ida con esos dos goles y en el juego de vuelta también Ismael Sosa con ese gol le daba cierta esperanza, pero en lo colectivo también Chivas fue mejor en el juego de conjunto y sobre todo me parece también una parte importante, recordaba cuando la América consiguió el último título en el 2014, el equipo de Chivas hizo un tuit en el que señalaba que la actualidad, mencionaba algo prácticamente citado, decía algo así de la actualidad es de ustedes pero el futuro es nuestro y pues Chivas lo está consiguiendo, me parece que ya tomando en cuenta incluso situaciones extracancha, pues la decisión de darle ese peso a Matías Almeida, de que Jorge Vergara se apartara de toda la cuestión deportiva y de la cuestión mediática, se alejara de los micrófonos, de las cámaras, pues ya ha ayudado demasiado a Chivas. No Chivas, hay que recordar, ha estado presente en cuatro de las últimas cinco finales de Copa, de las cuales ha ganado dos y perdido dos y ahora, bueno, regresó a una final después de 11 años y rompió justamente ese mismo periodo de años sin título, ¿no? Así que pues Chivas, confirmando esa parte, el trabajo que se ha venido realizando por lo menos desde que llegó Matías Almeida, de dos años y medio para acá y lo han confirmado en este semestre, ¿no? Así es, y de decisiones empresariales Luis Omar, porque el tema también justamente de romper el contrato con la televisión abierta y pretender poner su propia plataforma de transmisión deportiva, el tema también de decisiones mercadológicas y de acercamiento a los aficionados, la conformación de una gran plantilla de jugadores y de un, no un director técnico, sino un manager, el tema de nombrar justamente a José Luis Higuera bajo los, el impacto frente a las cámaras y la opinión pública, me parece que Jorge Vergara sabe hacia dónde va, hacia dónde quiere llevar este proyecto y a pesar de que ha sido un proyecto bastante caro, porque hay que decirlo, también Chivas ha invertido mucho en jugadores, cierto es que no juega con elementos extranjeros, pero es quizá el equipo que más ha invertido en refuerzos nacionales y de las plantillas más caras en los últimos tiempos. Al final de cuentas, si en esta clausura 2017 le rinde frutos, repito, con un proyecto que al menos parece tiene bases bastante sólidas para pensar en que puede ser un proyecto muy exitoso a mediano y a largo plazo. Por lo pronto, pues la nación Chivas, Luis Omar, toda la afición del rebaño sagrado puede festejar un título de ría después de 11 años y ojalá que el rebaño sagrado no vuelva a tener este periodo largo de 11 años de títulos, que hay que mencionarlo. La gente de Chivas no tenía títulos y tampoco alzaba la voz, Luis Omar, después de aquel campeonato contra Toluca, parecía que le dio un gran bono a Jorge Vergara para poder hacer y deshacer. Y ahora, bueno, llega este otro título. Ojalá que por el bien del fútbol mexicano y de esta institución no tengan que pasar otros 11 años de bono para que el rebaño tenga más éxitos. Y que se le está haciendo costumbre a los equipos, ¿no?, denominados, podemos decir, grandes, ¿no?, del fútbol mexicano en los últimos años, un periodo sin títulos. Le pasó a América a inicios de la década pasada. Fueron 13 años. Cruz Azul, que bueno, ahorita tiene 20. Pumas también, antes de los que consiguió el bicampeonato del año de la década pasada, también pasó por lo menos una década sin títulos. Y, bueno, pues Chivas, que también le había costado, ¿no?, porque, bueno, recordar que de los últimos campeonatos fueron en la 69-70. Luego pasó 17 años sin título, siendo campeón hasta la 86-87. Y luego fue campeón en el verano 97 y después en la apertura 2006. Y ahora, bueno, le toca en la clausura de 2017. Es decir, pasó primero 17 años, después fueron 10 del 87 al 97. Luego fueron 9 años y ahora fueron 11. Así que, pues Chivas, si bien se ha mantenido consiguiendo títulos, lo cierto es que hay demasiado tiempo en el intervalo de cada campeonato, ¿no? El objetivo para Chivas es que ahora no pasen otros 10 años, 9 años, 11 años en tardar en conseguirse un título, ¿no? Así es. Tendrá que apretar tuerca también la propia afición, porque se puede caer en una zona de confort luego de que ganas todo. Ganas la Copa y ganas la Liga. Vendrán los certámenes internacionales para el rebaño sagrado. Y también es donde vamos a ver si este equipo de jugadores tiene los tamaños para seguir haciendo historia, justamente en ya la muy rica historia de Guadalajara. Y a mí otro tema, Luis Omar, que me llama la atención, pues son los Tigres, que me parecen muy malos perdedores. Y digo, ayer tuvimos durante la transmisión en cualquiera de las plataformas que hayamos elegido, vaya rabia y vaya impotencia sentían los jugadores de los Tigres, pero no es correcta, me parece, la forma de actuar, de no presentarse justamente a la premiación, de quitarse las medallas y de arrebatarle las medallas a los directivos. Es muy complicado seguramente perder una gran final, pero también hay que tener categoría al perder. Y ayer a los Tigres se les olvidó este tema. Y ojo que hay, muchos dirán, no, pues también no se vale, por ejemplo, el golpe que dio Miguel Ponce a Jesús Dueñas, pero también hay que decirlo, pues son temas distintos, ¿no? Por ejemplo, mucho se ha hablado también de esta última jugada, que no hemos comentado, Luis, acerca de eso, de la última jugada que se da en el minuto 93 y en tiempo de compensación, en donde me parece que sí es una falta clara, me parece, de Pereira. Aquí el problema es la cuestión del momento en el que se da el toque, ¿no? El árbitro Luis Enrique Santander, organizado en Irapuato, señala el fuera de lugar sobre Daniel Álvarez. Me parece que tenía los argumentos como para marcar la pena máxima, a pesar de que, pues, viendo el video, parece que antes del contacto dentro del área viene el toque del jugador de Tigres. Es decir, primero ocurre el fuera de lugar antes del contacto, que podría marcarse como penal. Lo cierto es que me parece que ahí sí le roban esa jugada al equipo de Tigres. Pero, pues sí, bien lo comentas, ¿no? También hay que saber perder en finales anteriores, incluso los mismos Tigres, ¿no? Contra el equipo de Pumas en una gran final, también por ahí tuvo sus tintes de polémica. La misma final anterior entre Tigres y América. Pero a pesar de ello, y que ha habido finales polémicas, pues siempre los equipos que les ha tocado perder, pues han estado ahí presentes, ¿no? Para recibir su presea. En su mayoría los jugadores la reciben y se quitan la medalla de inmediato. A nadie le gusta perder, eso se entiende. Pero sí, de plano no presentarse al protocolo, que a final de cuentas también es una muestra de fair play, pues esto sí llama demasiado la atención, ¿no? Y como se ha señalado, pues seguramente vendrán las sanciones para el equipo de Tigres. Sí, que son temas que empañan una gran final, hay que decirlo, Luis Omar. Fue muy pareja, fue muy intensa. Al final de cuentas termina por llevárselo a las chivas. Pero tanto la agresión de Ponce a Jesús Dueñas, tanto el tema del no salir a recibir medallas del conjunto de Tigres, tanto la falla arbitral del de Enrique Santander, me parece que terminan por empañar un muy buen punto final para esta clausura 2017. Y en el tema del arbitraje son las repercusiones, Luis Omar, de todo este conflicto de árbitros que se tuvo durante este torneo. Y es que Luis Enrique Santander le pita todos los partidos en casa al rebaño sagrado durante esta fase final, luego de que la comisión de árbitros, pues parece que está tomando medidas contra aquellos agitadores o aquellos calesillas de este movimiento que incluso llevó a la pausa de una jornada en esta clausura 2017. Otro árbitro quizá con mucho mayor autoridad y mucho mayor trayectoria que Luis Enrique Santander, a lo mejor se hubiera marcado ese penal y hubiera cambiado la historia de esta final del clausura 2017. Por lo pronto, pues ahí queda ese negrito en el arroz, quedará la polémica y quedará también como un pretexto para los Tigres poder argumentar que las chivas se la llevaron de mala manera. Lo cierto es que ahí quedó ya el rebaño sagrado con todos estos puntos grises en el panorama. Ahí está la estrella número 12 para el rebaño sagrado Luis Omar. Sí, y bueno, pasando también a otros temas que envuelven la final, pues en lo personal yo fui de los que fueron víctimas de la situación de la televisión, no pude ver en su totalidad el partido, vi la mayoría por supuesto, pero pues esta cuestión de que es la primera vez que no pasa por completo, la final en televisión abierta y bueno, tuvo que ser Chevas TV y también por TDN, los encargados de la transmisión, pero bueno, también viendo, a sabiendas del problema que existe entre Megacable y Televisa y varios de sus señales, de sus canales de televisión por paga, entre ellos TDN, pues no forman parte de este sistema de Megacable. Entonces, todos los que tienen este sistema, todos los que tienen Megacable, no pudieron ver prácticamente la final, ¿no? Y en internet también, pues a pesar de que, bueno, pues está el tema de la cuestión de que, bueno, pues es ilegal, ¿no?, hacer esas transmisiones en redes sociales, pues tampoco mucha gente pudo presenciar el partido. Así es, bastante complicado y al final de cuentas, pues es una apuesta que hizo Chevas en su momento y que terminó por rendirle frutos. Sientan un precedente al convertirse en el primer equipo que no transmite por señal abierta una final de la Liga Mexicana. Chevas lo anunció desde el arranque del torneo, pero nos la vamos a jugar con nuestras plataformas, no hay negociación con la televisión abierta y al final de cuentas el éxito de este proyecto dependía también del éxito deportivo que tuviera el rebaño sagrado. Mucho se criticó Chevas TV, pero al final de cuentas estoy seguro que muchos usuarios terminaron por entender la lógica de esta plataforma, por asumir los costos de esta plataforma y pues sin duda alguna por ver los duelos del rebaño sagrado por esta plataforma. Ahora viene una negociación ya para las últimas fechas con TDN que es donde, como bien mencionas tú, pues hay una alternativa mucho más cercana para los que tienen televisión de paga. Lo cierto es que seguramente no se tuvo el rating que se hubiera tenido en televisión abierta que fue muy complicado para muchos aficionados, tanto de Chevas como del propio fútbol, de observar esta final, pero sí me parece que un tema muy importante es el precedente que se sienta. Con León se criticó que Fox Sports en su momento tuviera la señal exclusiva de una final de ida y ahora ya con Chevas pues el antecedente se corta y se magnifica de una manera increíble. Habrá que ver cuál es el rumbo que toman otros equipos de la primera división mexicana y si hay otros con los tamaños y con el dinero que tuvo Chevas para poder apostar a sus propias tecnologías, para abrir una nueva beta y un nuevo canal de negocios como es su propia señal de los partidos de fútbol. Así es y bueno pues termina este semestre, ahora viene el famoso fútbol de estufa, los cambios, ya ha habido varios entre ellos por ejemplo el América que ya se confirma que Miguel Herrera será su técnico, la cuestión de los cambios de la presidencia, el Chacho Caudet también va a llegar al equipo de Tijuana en sustitución precisamente de Miguel Herrera. ¿Novedades en el León, Luis, porque la próxima semana reporta al conjunto Esmeralda? Pues por lo pronto las novedades son que van a enfrentar a los poderosísimos murciélagos de los Mochis y al recién armado equipo del Atlético San Luis en pretemporada Luis Omar porque en nombres y en nómina parece que vamos a seguir viendo a los mismos elementos que pertenecen a Grupo Pachuca. Por lo pronto pues esos dos partidos vuelve a confirmar el Club León hace unos momentos vía redes sociales, se suman a los que ya tenían entonces agendados en territorio de Estados Unidos contra el Monarca de Chile y contra los Cholos de Tijuana y habrá que ver si se siguen haciendo negociaciones interesantes. A mí me parece que a León no va a llegar ningún jugador importante por el tema de los salarios, a ver si la venta o la presunta salida del Bullitt Peña más bien al fútbol escocés aligera un poco el tema de la nómina y por ahí se puede colar una sorpresa para este Club León 2017, que desde mi punto de vista Luis Omar no nos va a traer muchas sorpresas en la plantilla de León. Así es, y bueno, ya habrá tiempo para tratarlo más a fondo, pero también con esta noticia que parece sacar al día de los inocentes, que la salida de Carlos Peña presuntamente al fútbol escocés. Pues de los inocentes o de un muy buen agente de fútbol, porque el Bullitt no ha tenido ni cerca sus mejores momentos durante el último año, viene de pasar un mal trago con el equipo de las Chivas, viene justamente de pasar una muy mala temporada con el conjunto de León, donde ni siquiera era titular, y ahora parece y todo está prácticamente alineado para que el Bullitt Peña se pueda ir a vivir una nueva aventura bajo las órdenes de Pedro Caixinha, quien también está haciendo una apuesta muy interesante, porque si logra poner a punto al Bullitt Peña que conocimos, va a tener un gran jugador, que les va a llegar seguramente a un costo muy por debajo de lo que se trazó en su momento. Así es que, pues es un tema digno de análisis lo del Bullitt, ya lo platicaremos en otra ocasión Luis Omar, pero sí, parece día de los inocentes, y todo parece que el Bullitt va a dejar México para irse a probar nuevas tierras allá en Escocia. Así es, porque se habla también de Eduardo Herrera y de Javier Abella, jugadores que tuvo Caixinha en su época por Santos. Pues bueno, pues te agradecemos Luis que hayas tomado la llamada y nos vemos por acá en la siguiente semana. Con gusto, muy buen día para todos y los esperamos en DaleLeon.mx. Gracias, gracias Luis. Pues ahí están las principales novedades del fútbol mexicano y bueno, pues ahora esperar, ¿no? Justamente también la selección mexicana este fin de semana disputó uno de los amistosos contra el equipo de Croacia. Esta semana disputará uno más y después vienen también a final de esta semana los partidos de eliminatoria primero contra Honduras y ya la próxima semana como local frente al equipo de Estados Unidos en el estadio Azteca. Y después, bueno, pues viene este viaje hacia Rusia para la Copa Confederaciones y después vendrá la Copa Oro en este verano que en donde la selección mexicana va a tener bastante actividad y bueno, posteriormente ya vendrán justamente las noticias acerca del próximo torneo de apertura 2017. Para terminar, bueno, pues hablar acerca del conjunto de los Bravos de León que bueno, pues este fin de semana esta semana tuvieron sus series como locales el fin de semana ante el equipo de Sultanes de Monterrey. Perdieron el viernes, perdieron el sábado también y con esta última derrota, bueno, pues el equipo de Bravos confirmó su condición pues de la actualidad no le está yendo nada bien al equipo de Bravos está convertido prácticamente en el peor equipo de la liga mexicana de béisbol con números pues bastante contundentes estando en el fondo justamente de la zona sur con récord de .320 hasta el sábado pasado y bueno, pues con este tema también de la cuestión económica en donde pues había tenido bastantes problemas el equipo de Bravos y bueno, pues para su beneplácito para beneplácito de la afición leonesa pues el domingo se reencontraron con la victoria y derrotaron 6-4 al conjunto de Sultanes de Monterrey el líder de la competencia y bueno, pues sin duda alguna rompieron esa racha de seis derrotas consecutivas habían ganado únicamente uno de los últimos 12 partidos y bueno, pues le regalaron un triunfo a la afición ahí en el domingo Santana, este domingo pasado y bueno, pues para hablar acerca justamente de la situación que viven los Bravos en la actualidad tenemos en la línea telefónica a Chanel y Guzmán comentarista del equipo de Bravos para hablar acerca de la situación actual del equipo ¿Qué tal Chanel y muy buenas tardes? Muy buenas tardes Omar, un placer estar contigo Chanel y pues platícanos fue una semana complicada para los Bravos primero los acereros del martes al jueves y después el líder de la Liga Mexicana el equipo de Sultanes y pues con la urgencia, la necesidad de tener una racha positiva de los Bravos para su mala fortuna pues de los seis partidos de esta semana únicamente pudieron ganar el domingo pero al final de cuentas también es un envión importante sobre todo en lo anímico porque se reencuentran con la victoria ante su gente y de qué manera con esos home runs de manera consecutiva en la octava de este partido del pasado domingo definitivamente sabíamos que iba a ser las últimas dos semanas iban a ser bastante complicadas para los Bravos y no solamente para los Bravos sino para muchos equipos de la zona sur porque sabemos el dominio que tiene la zona norte sobre los equipos del sur hay muchísimo más bateos son equipos mucho más reforzados en la zona norte y lamentablemente para el equipo de los Bravos les tocaron cuatro series consecutivas con los equipos más poderosos y los equipos que se encuentran en la parte alta del standing de la zona norte como son los Diablos, los Toros, los Ejerenos de Monclova y el fin de semana se enfrentaron al superlíder que son los Sultanes de Monterrey sin embargo me parece que hay que rescatar mucho la forma en la que han perdido Los Bravos de León han sido juegos apretados a pesar de que se han enfrentado a ofensivas bastante poderosas no han sido realmente juegos de muchísimo carreraje que han mantenido en la pelea los Bravos sin embargo no han caído las victorias han faltado un poco del batazo oportuno y tomar en cuenta que las lesiones también han venido mucho a afectar el paso de los Bravos que había arrancado muy bien la campaña y que en este mes de mayo pues han pasado por muchas dificultades la pérdida o los de 10 días fuera de Mitch Lively esa rotación abridora quedó bastante afectada sin tener a uno de los hombres con la mejor efectividad en la liga mexicana de béisbol perder a Sergio Mitre que fue prestado por los Toros de Tijuana y que al final lo pidieron pues también fue una baja muy sensible para el equipo entonces me parece que lo principal de la última semana de los Bravos pues fue la cuestión de la rotación abridora donde los lanzadores importantes que tenía Luis Carlos Rivera pues no pudo hacer uso de ellos y ha tenido que usar a alguien tan joven como André Gutiérrez que incluso venía de la academia de Carmen Nuevo León que es la liga rookie en la liga mexicana de béisbol que el muchacho se ha bajado en la loma sin embargo pues no es el pitcher estelar que todos quisiéramos ver en la lomita tuvo que hacer uso también de Fernando Villalobos alguien que era de su cuerpo de relevista entonces sí, han batallado muchísimo en esta cuestión las lesiones, jugadores que han tenido que regresar pero me parece que esta semana para los Bravos de León la que sigue pues va a ser muy importante porque van a enfrentar a dos equipos que se encuentran arriba de ellos en el standing que son los Olmecas de Tabasco y los Piertos de Campos Chanel, esta semana también hubo un par de incorporaciones importantes en el bateo, el caso de Juan Carlos Dinares también de Carlos Valencia que también registró un récord importante en la liga mexicana se vieron bien en estos partidos bueno, Carlos Valencia en este último que el domingo fue su primer encuentro ¿cómo ves estas incorporaciones? Pues Juan Carlos Dinares ya conoce muy bien la liga sabemos que es un hombre de poder también me parece que los primeros juegos Juan Carlos estaba ajustándose un poco pues al equipo estuvo con Aguascalientes al arranque de la campaña y decidieron pues darlo de baja pero Juan Carlos Dinares tiene experiencia también de jugar en la liga mexicana del Pacífico conoce los parques en la zona norte de la zona sur aquí en la liga mexicana de béisbol a mí me parece una buena incorporación y ya vimos que lo sucedió con él el fin de semana ya que se ajustó, que agarró su ritmo pues se empezó a batear fueron dos cuadrangulares consecutivos en día consecutivos sábado y domingo con el topo de angular y pues me parece realmente que va a ser una pieza importante Juan Carlos Dinares mientras que el caso del el Chapis Valencia pues sabemos que es un jombronero nato ocupa pues ese récord que dices lo impuso el día de ayer conectando el cuadrangular 233 en la liga mexicana de béisbol y así de esa forma imponer una marca para como una segunda base de todos los tiempos en cuanto a cuadrangulares entonces estamos hablando de una persona que realmente batea muy bien y que me parece que el descanso que tuvo después del Pacífico y no arrancar la campaña le vino muy bien a Carlos Valencia ayer lo vimos muy en forma estuvo trabajando antes de llegar a los bravos de León entonces creo que se va a aportar mucho a la ofensiva y poco a poco se van incorporando piezas como el caso de Nico Vázquez también que estuvo fuera por lesión y que es un bateador muy importante el año pasado conectó muchos cuadrangulares tuvo muy buen promedio de bateo entonces yo creo que conforme vaya avanzando el tiempo y las piezas vayan encarnando van a mejorar las cosas para los bravos de León también pues el domingo pasado bueno ya desde desde el sábado no recuerdo regresó Mitch Light ya lo habías comentado tomando ritmo siendo el junto con Walter Silva pues se han estado ahí dentro de los pitchers con mejor con mejor registro durante toda la temporada se han estado entre el primero segundo tercer lugar pero pues bravos teniendo a dos de los mejores pitchers le ha costado la cuestión de los relevos que me parece que es una de las cuestiones que más pues donde tiene una ventana de oportunidad más grande el equipo de bravos y realmente la cuestión de los relevos creo que si va a estar si estamos apoyando para conseguir relevos de experiencia relevos que realmente puedan ser confiables para Carlos Rivera más Nevares no ha sido lo que se esperaba de él sin embargo yo creo que si algo hay que reconocer el trabajo que han hecho tanto con Juan Rodriguez como con Yair Pérez estos dos jovencitos que han mostrado cosas muy buenas estos últimos relevos y creo que Luis Carlos Rivera el manager ya se dio cuenta del desarrollo que están teniendo estos muchachos de la evolución y como poco a poco se han ajustado se han establecido en la lomita estos dos jóvenes y le han hecho buenos relevos y creo que los va a estar usando constantemente en el caso de de Craig Stemp pues no lo hemos visto con regularidad en la lomita y esto normalmente me parece que estará siendo utilizado como cerrador y pues no nos ha tocado verlo mucho sin embargo pues sus actuaciones han sido aceptables a lo mejor no tan dominante como esperas ver a un jugador extranjero el equipo de Derek Miramontes también me gustó mucho el ajuste que hace Luis Carlos Rivera de moverlo de abridor a relevo porque ha tenido mejores actuaciones como 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 relevista al parecer se siente mucho más como sin tanta presión y podría ser Derek Miramontes el relevo largo de confianza de Luis Carlos Rivera y con la experiencia que tiene y con los números que ha tenido en el Pacífico con los montes y lo que hizo el año pasado con los toros de Tijuana creo que podría ser una carta importante y otra de las piezas que también creo que va a ayudar mucho a los bravos de León es Gerardo Sánchez que el año pasado tuvo una extraordinaria efectividad con los toros de Tijuana que lograron el campeonato de la zona norte entonces tanto Gerardo Sánchez como Derek Miramontes como Craig Stemp parece que serán esos tres pitchers de confianza para Luis Carlos Rivera yo creo que en este momento para los grabos de León el picheo de relevo no está haciendo el talón de Aquiles me parece que es el bateo por turno y la rotación abridora que se vio afectada sin embargo ya para la serie que viene para este martes miércoles y jueves estará de regreso en la rotación Mitch Lively abrirá el tercer juego frente a los golmistas de Tabasco y justamente lo que viene esta semana son duelos cruciales para el equipo de Bravos porque son los perseguidores Bravos está persiguiendo justamente tanto Olmecas que bueno está Olmecas con un juego menos pero prácticamente con un récord muy muy similar y los piratas de Campeche que está a cuatro victorias del equipo de Bravos son importantes ya se enfrentaron a finales del mes pasado y a principios de este con dos series bueno ida y vuelta por así decirlo en casa y de visita Bravos le ganó cinco de seis partidos a Olmecas pero los piratas le ganaron los seis al equipo de Bravos así que contra Olmecas se antoja tal vez la oportunidad que de martes a jueves como visitantes se antoja pues para que pueda regresar Bravos a la senda del triunfo sobre todo de visita y para sábado y la doble jornada del domingo pues un partido partidos complicados contra piratas tomando en cuenta esto que piratas ya le ganó seis a Bravos los piratas de Campeche están pasando por una digamos que por una mala racha muy parecida a la de Bravos de León y eso es lo que tiene que aprovechar el equipo de León está tan apretada la zona sur que con la victoria del día de ayer de los Bravos y la derrota de los primeros de Tabasco porque se hicieron a medio juego los Bravos del equipo tabasqueño el equipo al que van a visitar de llevarse la serie y en Tabasco volverán a subir en el standing y si los piratas de Campeche pierden su serie de tres semanas pues sería algo muy importante para los Bravos de León ahora que la otra cara de la moneda es que si los Bravos no tienen una buena semana frente a Olmecas de Tabasco y a Piratas de Campeche pues podían todavía caer muchísimo más al fondo de la tabla o tener muchos juegos de distancia de estos dos equipos que ya no sería nada bueno para la para pues para la escuela de Leones que además el fin de semana efectivamente estarán jugando aquí en casa nuevamente en la fortaleza en un doble juego el domingo y en un juego el sábado también serán muy importantes y yo creo que tendrán que aprovechar la localía para poder estar aspirando a meterse en zona de calificación en la zona pues te agradecemos mucho Chanel y por haber dado un poco de tu tiempo por estos comentarios y por recordar a la gente entonces este fin de semana juegan los Bravos sábado y domingo ¿verdad? domingo doble jornada así será el sábado a las seis de la tarde el domingo a la una de la tarde la doble jornada frente a los piratas de Campeche es muy importante que la afición vaya a apoyar el domingo tenemos un gran ambiente en la fortaleza la afición está muy muy metida con el equipo y entonces creo que sea hay que seguir y sobre todo disfrutar de ese domingo familiar que se puede vivir en el estadio de béisbol plenamente familiar el ambiente así que pues vayan y apoyen a los Bravos perfecto chaneli pues muchas gracias y buena tarde y gracias por atender la llamada gracias a ti bye bye gracias chaneli guzmán comentarista de parte del equipo de Bravos en este paso el equipo conjunto leonés de la novena leonesa que bueno de este momento ocupa el último lugar de la zona sur con 17 ganados y 34 perdidos esta semana como lo comentamos enfrenta a los Olmecas de Tabasco que tiene un juego disputado menos una derrota menos de martes a jueves allá en Tabasco y bueno pues contra Piratas de Campeche Piratas tiene 21-30 un récord de 412 para el sábado y bueno doble jornada el próximo domingo por lo pronto bueno pues llegamos al final de esta de esta mesa de zona de juego también al final de la revista de la una a nombre de de Arnoldo Cuellar y de todos los colaboradores le agradecemos que nos hayan acompañado este día y por supuesto que nos vemos aquí de nueva cuenta el día de mañana martes